Vive, goza y baila, banderos de amor, el amor, el amor, el guancayo, celebramos el mes del amor, con un grandioso choque de pioneros. Centro Musical Pomapata, frente a frente, a la Bosch, este lunes 6 de febrero, en un local de garantía, abrigadito y techadito, paraíso de Yanama. Donde llegan los eventos de calidad, de poder a poder, cada uno con su cantina, desde Anca, Centro Musical Pomapata, los pioneros, desde Yo-Yo, bandero que está, la Bosch, el orgullo de Yo-Yo. Este lunes 6 de febrero, lunes bandero, en el paraíso de Yanama, desde el mediodía, garantiza, Camino Producciones, IRM Cata Eventos, entrada libre, de una a tres de la tarde, prohibido faltarlas. ¡Ay, el amor, el amor! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!